Bueno, vamos ahora con esta información, Hugo. Persecución policial permitió la captura de dos sujetos presuntos delincuentes. Esto sucedió al sur de Guayaquil. En poder de los sospechosos, los uniformados encontraron un arma de fuego y dosis de droga. Veamos. Detienen a dos sujetos armados y en poder de varias dosis de droga, que se movilizaban en una motocicleta por el sur de Guayaquil. La captura se produjo luego de una persecución policial que empezó en el sector de la floresta y terminó en la cooperativa Unión de Bananeros. Adoptan una actitud evasiva. Proceden uno a ingresar a un domicilio, salen a presentar carreras, por lo que se lo neutraliza dentro de un domicilio y se le encuentra la evidencia aquí mostrada. ¿Qué nomás tiene que encontrar? Durante la persecución policial, los sospechosos lanzaron las evidencias al techo de una vivienda, luego de lo cual fueron capturados por los uniformados. Bien, el delito nos encontraríamos dentro de un porte de arma de fuego que tiene una pena de 3 a 5 años. Y en cuanto a la heroína, de acuerdo al pesaje, nos encontraríamos dentro de la alta escala, que sería una pena de 5 a 7 años. Los aprehendidos, con las evidencias decomisadas, fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para ser procesados. Así mismo fue encontrada sustancia sujeta a fiscalización, entre heroína, y han puesto los agentes policiales a órdenes del fiscal de turno, y posteriormente, dentro de las 24 horas, se va a desarrollar una audiencia de calificación de fragancia y formulación de carga. Uno de los sujetos registra dos detenciones anteriores por diferentes delitos. Informó Jorge Salazar.